Muy buena gente, soy Warche Estamos aquí en un nuevo video en una Ratu Perfect con Amaterasu Estamos contra Amuzenkab, lo hemos dejado open Quizás somos un poco temerarios Al dejar open eso, pero bueno Es lo que hay, es lo que hemos hecho Así que lo que tenemos, vamos a comprarnos un Hunter Blessing Porque vamos a boxear contra este tío Y compraremos pues Kalyz y Porciones, como siempre Como compraríamos con cualquier Amaterasu Bueno, subimos las 3 skills Que creo que el 3 no hace ni falta que me lo suba realmente Compramos un Shell Vale, estamos contra una Mucen Considero que ahora Mucen no es tan fuerte como antes Sigue siendo un poco molesto en duel ¿Vale? En Conker no me parece para nada Lo que era, porque tiene mucho menos push Ya que no tiene Pues el potencial que tenía antes, ¿no? Pero, bueno, vamos a ver que tal esto Creo que tendría que haber cambiado de De estancia antes Y lo hubiera reventado Porque no he cambiado a la de No he cambiado a la de Ataque cuando le peleaba Pensaba que él te intentaría oír Pero me ha boxeado como un loco Cosa que me sorprende bastante Por cierto, que boxeé como un loco Pero bueno, le ha ido bien Ok Me sorprende que pueda pelearme Pero puede, puede No tiene muchas pociones ya por eso No tiene Calix tampoco Así que Bueno A ver cómo sigue la cosa Ok Malos que no consigo limpiar suficiente bien Ah, me ha matado No me lo creo, tío No se me ha tirado el shell Se ha visto el aura Como me lo iba a tirar Y no se me ha tirado a tiempo Yo creía que podía aguantarle fácil Con el shell Pero me ha hecho demasiado daño Con esa ulti Y los minions me han hecho justo Para matarme Esta partida va a ser complicada Amuzen la verdad es que Es más molesto de lo que pensaba Mucho más fuerte de lo que pensaba Pero Bueno Vamos a ver cómo sigue la cosa Materasu también es un pick muy fuerte Y que tiene mucho late Lo que pasa es que esta kill No se la debería haber dado nunca Bueno, si el tío me está aguantando muchísimo Creo que es por las colmenas Que le dan sustain o algo Si no, no me lo explico Que pudiera aguantarme así En early Joder con los minions Molestando Malos cabela aún tiene la ulti ready Y ya se ha comprado los guantes Ha ido a por los guantes directamente Tenemos que comprar nosotros las botas Compraremos las botas de daño Y bueno Habrá que aguantar un poquito Lo que pasa es que nos saca ya 800 de pasta En un momento Tío, esa kill que le hemos dado Joder Que fallo gordo Que fallo gordo Se nos pone la partida complicada Contra una DC además Que ya sabéis que no es fácil De remontar eso Vamos a hacerle un poquito Pou Y en ese shell todavía No sé Muerto Muero yo también No, aguanto con el healing Perfecto Se ha confiado Ha perdido ahora la ulti Muy justo Muy justo esto Vamos a comprar defensa ya Que tenemos que aguantar Madre mía Muy justo Acabamos de compensar mucho En esta partida En esta lucha El tío ha tirado el shell un poco mal Yo lo he tirado bien Y ha sido la diferencia Entre ganar o perder esta lucha Básicamente La verdad es que no sé si debería Pelearle Boxearle No sé si me tengo que comprar Un Nemean Lion Creo que un Nemean Lion Será lo mejor Un Nemean Lion Para poder boxearle fácil Y luego comprarme un Un frog bomb Para pegarle a saco Él con el slow No es fácil de pelear De boxear Pero Es lo que tenemos Ok Como veis pega fuerte Pero yo tengo La cura Él tiene lifestead Yo tengo cura No tiene bitch Así que ahora creo que me lo puedo cargar En la próxima wave Joder Eso no ha estado bien Eso no ha estado bien Podría haberle aguantado mucho mejor Y no lo hemos hecho bien Y eso no ha estado muy bien Ok Muerto Hemos hecho bastante buen daño La verdad Así que vamos a hacer el red Ahora tranquilamente Que esto nos dará mucho más daño Todavía Y podremos pelearle Guay Vamos a baquear Compramos el Nemean Y vamos a por el frog bomb Directamente Necesitamos Presión constante Y el frog bomb Con el slow Pues es presión constante Con este pick Esta kill nos vendrá muy bien Además ya tenemos El Hunter Blessing A puntito Hunter Blessing Nos dará ese daño extra Que a él también le dará Pero el attack speed Sobre todo a nosotros Tanto queremos Ok Ok Es como lo he reventado He partido la cabeza Bastante bien Lo que pasa es que ahora Tiene el shell Y quiere baitear con el shell Creo que lo puedo matar igualmente Incluso con el shell Si Ok Kill para nosotros Y vamos a pushear aquí un poquito Está comprando defensa Y ahora voy a ir a por el frog bomb Y luego iremos a por el executing Supongo Después del frog bomb Pero primero el frog bomb Nada mal el daño que hago aquí a la torre Está cayendo Está cayendo bastante a buen ritmo Creo que puedo tirarla entera No sé Estamos perfectos No nos puede seguir Le he quitado tantísimo daño también Por el tema del red Parece que quiere venir a por nosotros Ok No pasa nada compi Vamos a quitar colmenas Perfecto Vale vamos a baquear Que ya me llega el frog bomb O sea no he baqueado antes Por eso precisamente Porque no me cuadraba con el frog bomb Y necesitamos el frog bomb Para meterle la presión Aguraremos un thorns también Y seguimos Seguimos Va Vamos muy bien Vamos muy bien Ahora ya tiene defensa Uy que hace aquí este tío Está muerto Estamos Y no nos ha quitado nada de vida Directamente Vamos a ir rápidamente a hacer el fire Ok Vale perfecto Vamos a ir Ahora al red Y presionamos ese fire No tiene posibilidad De salvarse de nosotros Ya lo habéis visto Ahora mismo tenemos mucha ventaja Amaterasu es un pick Que desintegra Por eso lo baneo casi siempre En esta ocasión no lo he baneado Porque El tío no se ha hecho bans muy raros Así que pues yo digo Pues yo que sé Tampoco me voy a complicar mucho La historia La verdad No me he complicado mucho la vida Vamos a por aquí Ok Vale veo que para chasear lo suficiente Necesito el El aura de la Moomen Speed Porque con las colmenas Corre demasiado Si no Ok perfecto Tiramos esto Que es básicamente Lo que estamos haciendo Y nos vamos ¿Estoy muerto? Si Uh Ha hecho subrender Yo estaba muerto ahí 100% por el titán Me iba a pegar un hit y me iba a matar Pero aún así ha visto que le he podido divear Incluso y reventar fácilmente Sin tener firemin Ni sin tener aún Bastante build que me quedaba Ya decidió subrender Amusenkamp Es mucho más molesto De lo que me pensaba La verdad es asqueroso Asqueroso Pero Amaterasu más A ver un poquito Vamos a ver un poquito los números GG Esta era nuestra novena qualifying Ya 9 vamos No está mal No está mal en el R2 Perfect 10.000 de daño contra 9.000 Simplemente le hemos abusado Él ha pillado una Amusenk pensando Va, ha dejado Amusenk open Y reviento Y yo pillo Amaterasu pensando Vale, no sé cómo está Amusenk Creo que bastante peor que antes Y así es Está bastante peor que antes Pero sobre todo lo más importante No es solo eso Sino El tema de La Amaterasu Está todo rota O sea No debo dejar open Es que No puedo banear todo lo OP que hay Hay demasiadas cosas OP ahora mismo Y entonces es como que voy Rotando Entre qué pico P elegir Como he traído ya varias veces a Nur Algunas veces traigo a Amartem Porque me gusta a mí simplemente No es que esté De lo más top Pero es un pick que a mí me encanta jugar Y esas cosas tío Que no sé Amaterasu desde luego Tengo que quitarla de en medio Como sea Porque cuando Cuando le dé a la gente por jugarla Va a ser un puto asco Así que poco más chicos Esto es todo Espero que os haya gustado Y nos vemos La próxima Roto perfect Hasta luego Roto perfect